Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariela Montero, soy la representante de la provincia de Bocas del Toro, el paraíso tropical. Lo que más me gusta de mi provincia son sus hermosas playas. Me gusta caminar por las calles y ver los diversos colores en las casas, ver a la gente, sonreír, trabajar, porque lo que más me fascina es respirar ese ambiente caribeño. Desde muy pequeña siempre me ha gustado la poesía, declamar, pararme frente al público y expresar lo que siento. Y creo que esa es una de las principales motivaciones que me han llevado a un concurso como este. Mi familia es lo que más adoro de este mundo y es lo que más me impulsa a seguir adelante. Me encanta cocinar, creo que esa es una de mis mayores pasiones, porque hace sentir bien a las personas con lo que cocino por lo menos. Amo salir con mis amigos a manejar bicicleta, nunca perdemos una oportunidad de ir a la playa. Siento que eso es lo que más disfrutamos en compañía. Yo amo a mis amigos y sinceramente no los cambiaría por nada. Siento que para mí un Panamá ideal es aquel donde se viva esa calidad que va más allá de vivir entre lujos, sino respirar un aire puro, poder beber un agua transparente. Las personas nos hemos enfocado mucho en lo que es el materialismo y no nos ponemos a pensar realmente en qué calidad y en qué país queremos vivir.